Todo lo que tiene que ver con los estacionamientos y garajes de Venezuela habían estado solicitando un aumento a la tarifa de los estacionamientos en el país en las distintas modalidades de los estacionamientos. Esto ha sido reseñado en días anteriores por la Asamblea Nacional. Vamos a revisar, por cierto, lo que reseñaba el diario El Universal el pasado 29 de febrero. El diario El Universal reseñaba que sube a 40 bolívares la hora de estacionamientos a partir de este martes. Les reseñaba El Universal, entre tanto El Mundo Economía y Negocios, tituló que los estacionamientos harán pequeños ajustes de la tarifa. Y el diario El Universal, del día 25 de febrero, los garajes analizan reducir turnos para bajar los costos de trabajo de los estacionamientos. El día de hoy, en el diario El Nacional, que ya lo vamos a tener también en pantalla, presenta la siguiente infografía, que la titulan estacionamientos con nueva tarifa. 40 bolívares una hora, 160 bolívares cuatro horas y 320 bolívares ocho horas. ¿Están de ustedes satisfechos de acuerdo con esta tarifa? ¿Consideran que debería ser incluso mucho más elevada que esta tarifa de 40 bolívares por hora? Mira, la tarifa que está siendo solicitada ante la Superintendencia de Precios Justos es de 130 bolívares la hora. Eso corresponde a los costos del sector. En el sector de estacionamiento existe una serie de insumos que efectivamente se han venido importando al país, como el dólar CIMAI. Eso quiere decir que estos insumos subieron 16 veces su valor. Ahora, ante esa situación, más el cúmulo de seis salarios que se han dado vía decreto presidencial, el cambio de la unidad tributaria que influye en el cálculo justamente de lo que viene siendo el beneficio de alimentación y el aumento de la base imponible del beneficio de alimentación a 30 días y 2.5 de la unidad tributaria genera un desfase completo sobre la tarifa que fue regulada en octubre de 2014. Ante esa situación, lo que nosotros estamos haciendo es un pequeño ajuste a partir del mes de marzo porque tenemos que hacer caja para poder pagar el incremento salarial establecido para todos los trabajadores de Venezuela justamente y por esa razón, mientras esperamos que la SUNDE tome decisiones sobre la pretensión de 130 bolívares la hora, el sector se ve en la obligación, en la necesidad de tener que hacer caja y poder garantizarle a este grupo de trabajadores, que son más de 21.000 a nivel nacional, justamente poder cobrar su 15 y su último en marzo. Ahora, señor Waldo, una precisión. Esta decisión de aumentar en primera instancia a 40 bolívares la hora, una hora que venía de 9 bolívares, al menos en los estacionamientos, los estructurales, no mecánicos, es decir, lo que es la mayoría de los estacionamientos, no están incluidos los hoteles, por cierto, en esta medida que estaba regulada 9 bolívares, ¿no ha sido autorizada todavía por la superintendencia? No ha sido autorizada todavía por la superintendencia. Nosotros hemos hecho declaraciones en radio, en prensa, en televisión, en cualquier medio que nos ha abierto los espacios y hemos, de cara justamente al país y de cara a ellos inclusive, hemos tenido conversaciones en donde le hemos hecho saber que es inviable tratar de manejar aumentos que no fueron considerados en la tarifa de 2014 con unas realidades de costos de 2016. Para esa situación justamente fue que se tomó la determinación de decirle a ellos sobre todo que nos acompañaran, que nos apoyaran. Y muchas personas a nivel técnico nos han entendido. Ahora, lo que estamos justamente esperando es que se regularice la situación y que efectivamente la SUNDE pueda determinar la estructura de costos actual, sacar justamente en el presente, porque ya hay un reconocimiento que los costos 2014-2016 son totalmente distintos. Entonces ahorita lo que queremos es que se regularice la situación actual y poder establecer la estructura de costos que va a regir el 2016 en la área. Claro, pero el salto es bastante cuantioso porque en este momento de 9 bolívares que está, o que está hasta el día de ayer al menos, la hora en un estacionamiento, pasarla a 40 o posteriormente a 130 bolívares la hora, es un aumento bastante considerable para el usuario. Fíjate que bueno que haces la contación, porque fíjate, yo me tomaba un café en el 2014 y me costaba 20 bolívares. Y me lo estoy tomando ahorita en el 2016 y cuesta 190 bolívares. Eso quiere decir que hay un incremento mayor al 900% en ese rubro solamente, que es el café en barra servido. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Estamos justamente atados a una circunstancia que somos un servicio de primera necesidad, lo cual hay una negativa, porque tú acabas de mencionar que los hoteles 5 estrellas y los estacionamientos mecánicos no están atados a esa realidad y prestan el mismo servicio que prestamos nosotros. Los estacionamientos solamente sirven el 9% de la población venezolana y no representa realmente un servicio de primera necesidad. Ahora, si los hoteles están cobrando más de 200 bolívares la hora y existe perfectamente la convicción de que los costos están ahí, ¿cómo vamos a tener un sector regulado a 8, 10 y 12 bolívares durante año y medio? Ahora, aparentemente, ¿esta medida que entró desde ayer, de 40 bolívares la hora, no fue acatada por todos los estacionamientos o es algo que va a ser de incorporación progresiva o hay algunos estacionamientos que van a preferir entonces esperar la decisión oficial de la superintendencia de los derechos económicos? Mira, nosotros hemos venido haciendo una vocería, explicando el problema que se está generando en el país. Cuando tú tienes una tarifa desfasada, que no se reguló en el 2015 en ningún momento y que en el 2016 clama por un ajuste, tú necesitas claramente restablecer costos. Ahora, los estacionamientos a nivel nacional vienen haciendo pequeños ajustes de su estructura de costos porque no pueden mantenerse con tarifas desde 2014. Esta decisión de salir con estos ajustes, lo que está estableciendo es el anuncio a nivel del país de la situación actual. Ahora, esto viene ocurriendo desde que se dio el aumento de la unidad tributaria, ya cuando la gente se dio cuenta de que era imposible, que era inviable mantener la estructura de costos y que para ese momento la superintendencia no había todavía dado respuesta al sector y no había abierto las mesas técnicas. Ahora, nosotros tenemos que hacer una breve pausa, señor Valdó, pero ustedes piden una hora de 130 bolívares para el servicio de estacionamiento. Ahora, ¿en qué se comprometen ustedes en cuanto a la prestación del servicio? Hay algunas quejas de usuarios también sobre la baja calidad en la prestación del servicio de algunos estacionamientos, la poca responsabilidad a la hora de algunos reclamos y me gustaría que lo hagamos esto al regreso de la pausa. Ya venimos con mucho más de Primera Página.